Ojo cuidado, os voy a enseñar todos los accesorios Madre mía que tenemos al pingüino más malo de todo Adopt Me Fijaos, queda súper chulo Ojo porque en este vídeo también os voy a explicar Cómo es el sistema de compra de estos accesorios Porque es diferente a lo que conocemos hasta ahora en Adopt Me Ojo cuidado al vídeo de hoy Ya sabéis que dentro de muy poquitos días Saldrá la nueva actualización de Adopt Me Los accesorios para mascotas Pero ojo Porque los creadores y administradores de Adopt Me Ya me han dejado probar la actualización Y os la voy a enseñar entera hoy Si, os voy a enseñar la actualización antes de que salga De verdad, muchísimas gracias por dejarme traer al canal Y enseñaros a vosotros absolutamente toda la actualización Y ojo porque el sistema de accesorios para mascotas Es muy diferente a lo que conocemos hasta ahora en Adopt Me En este vídeo os voy a enseñar absolutamente todo Y os voy a explicar cómo funciona Porque es un poco raro Así que me quedaría a ver el vídeo entero Para que cuando salga la actualización Estéis super mega preparados Y seáis los mejores Y si queréis que siga trayendo las actualizaciones Antes de que salgan para enseñarlas Quiero que este vídeo lo reventéis a like Que yo vea mucho apoyo Y seguiré trayendo las próximas semanas La actualización antes de que salga Para que os podáis enterar primero Pero para eso necesito ver mucho, mucho apoyo en este vídeo Y si no estás suscrito, suscríbete Y así te podrás enterar de todas las locuras de este canal Porque este canal, hay que decir que es un poco especial Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Adopt Me Deciros que estoy en un servidor Digamos que de prueba En este servidor, los creadores de Adopt Me Es donde hacen las pruebas antes de que salga la actualización Y tengo la suerte de que me han dado permiso a este servidor Para poder probarlo Y sobre todo que os lo pueda enseñar a vosotros Por cierto, como ya he visto todos los accesorios Tengo que decir que hay dos accesorios que para mí son mis favoritos Y ahora cuando os enseñe todo Me gustaría que me dejases en comentarios De todos los accesorios que os voy a enseñar Cuáles son vuestros dos accesorios favoritos Como veis, en este servidor Tengo todas las mascotas, incluso de Neon Es decir, todas las mascotas que existen Adopt Me me las ha dado Para que pueda hacer la prueba con los accesorios Pero eso no quiere decir que yo en el juego de Adopt Tenga todas esas mascotas No, repito, este servidor es de prueba Vale, pues empezamos con esos accesorios Lo primero de todo, cuando termine esa cuenta atrás Significará que los accesorios estarán disponibles para todo el mundo Y me han dicho que cuando ese contador llegue a cero Algo sucederá en directo O sea, os recomiendo que estéis dentro del juego Porque habrá un evento especial justo cuando llegue a cero el contador Os voy a enseñar cómo poner los accesorios Cuáles son y cómo se van a poder comprar Para vestir a nuestra mascota Podemos pinchar aquí en la mascota Y nos saldrá en el menú Aquí lo tenemos para poder darle Y ojo, porque se abrirá el menú De vestirse, como cuando nos tenemos que cambiar de ropa nosotros Os voy a ir enseñando por diferentes categorías Lo primero, los gorros ¿Cuáles son los accesorios que tenemos como gorros? Fijaos, aquí tendríamos el primer gorro Algo chiquitito que le queda súper bien Tendríamos también estos auriculares Es que fijaos qué bonitos son estos Estos van a ser los favoritos de mucha, mucha gente Y repito, estos son sólo los gorros Ahora os enseño el resto de accesorios Ojo, cuidado a la capucha Porque increíble Increíble cómo le queda Y ahora se viene uno de mis accesorios favoritos Que vais a ver Fijaos, porque tenemos aquí al pollo A la gallina Pues sí, es un accesorio esto también Si pinchamos sobre este gorro Fijaos, es que tenemos a una gallina Encima de la mascota Es que esto, de lo absurdo que es Es que me flipa Vale, cambio de mascota al unicornio Para que veáis Cómo le queda también a otra mascota los accesorios Ojo al sombrero este Porque fijaos qué increíble Me gusta mucho, mucho este accesorio también Luego tendríamos esta pequeña boina Ahí la tenemos Tenemos otro gorro normal aquí Muy bonito Luego esta cinta aquí, como veis Al pingüino le queda espectacular Esta cinta creo que es un poco como Naruto, ¿no? Me encanta el pingüino con esta cinta Creo que es perfecta para esta mascota Luego esta rosa Que no la he probado y no sé cómo queda Porque si pongo... Ah, vale, es como un pequeño detalle Oye, queda muy bien también la rosa Tendríamos el sombrero este mexicano Espectacular, o sea, espectacular Es que cualquier accesorio creo que es muy bonito Tengo una pequeña gorra Para hacerlo ahí un poco malote a la mascota Tendríamos otra especie de gorro aquí Uh, este queda guay También, eh Mira que es simple, pero no se lo veo bonito Pasamos a esta gorra ro... Ojo, cuidado esta gorra Que también va a ser favorita de mucha gente Lo estoy viendo Seguimos con este pequeño lazo Que es como la rosa Se pone a un lado Cosa que también está guay Y por último en cuanto a gorros Tenemos este de aquí Que este también es una pasada Porque el pingüino Hay que decir que es un poco cabezón Y con este gorro Creo que le tapa la buena cabeza Que tiene el pingüino Queda muy bien Por un lado estos serían los gorros Pero si pasamos aquí a las gafas Fijaos, tenemos cuatro gafas Voy a quitarle el gorro Y nos vamos a las gafas Como veis aquí tenemos Esto que es espectacular Fijaos Queda un pingüino como muy interesante ¿No? También podemos añadir estas gafas Ahí que, no sé Lo hace como muy playero Me da la sensación Otras gafas de sol Que tenemos por aquí En forma de corazones También muy bonitas Para el pingüino Es que al pingüino Le queda todo bien Y luego unas gafas más normalitas También rojas Que muy, muy guays Incluso se podrían combinar Por ejemplo Podríamos añadir esas gafas Y podríamos ponerle pues una gorra Así, azul Y es que fijaos Que locura Las mascotas A partir de este fin de semana Fijaos Que guay Queda así el pingüino Una cosa que sé que muchos Os estáis haciendo esta pregunta Es que a las mascotas Se le pueden añadir Como máximo Tres accesorios Con lo cual Puedes hacer una bonita combinación Ahí con la rosa O como os guste a vosotros Tres accesorios A cada mascota Pero sigamos Las gafas también las hemos probado Por aquí Vamos a quitarlas Y nos vamos al tema de collares Como veis Una bufanda Un pingüino Como le queda una bufanda Bueno, bueno, bueno Pero si le cubre entero al pingüino La bufanda Me gusta Luego tenemos un collar de pinchos Que si ponemos el collar de pinchos Ponemos unas gafas así Y ponemos una gorra Que sea también La cinta La cinta Ojo, ojo Madre mía Que tenemos al pingüino Más malo de todo Adónde Fijaos Queda súper chulo Espectacular Como queda el pingüino Así por favor Y en cuanto a collar Solo nos quedaría este Con la campana Que oye También queda gracioso ¿No? Así el pingüino Pero tengo que decir Que me gustaba más Con los otros tres accesorios Ojo porque en este vídeo También os voy a explicar Cómo es el sistema De compra De estos accesorios Porque es diferente A lo que conocemos Hasta ahora En Adobe Pero pasaríamos aquí Al tema de pajaritas O sí, sí Pajaritas Le podemos poner Una pajarita Negra Aquí que Oye Es como ahora El pingüino Elegante Le podemos poner también Una pequeña Corbata Podemos combinar Una pajarita blanca Con una corbata Esto queda muy extraño Por favor Me encanta Que el pingüino Haga de maniquí Porque todos los accesorios Le quedan espectaculares O pasamos A esta categoría Que Esto qué es Y esto dónde se pone La chapa Que es como una insignia Es como una medalla A ver Cómo le queda al resto De mascotas esto A ver A ver Un segundo Porque tengo que probarlo Con el resto de las mascotas Porque esto es muy raro Con alguna que sea Un poquito más Por ejemplo Con un dragón Un dragón de estos Dónde le pone la medalla Al dragón Le damos aquí Y dónde le pone la medalla Al dragón Ah Espectacular Está todo pensado Está todo pensado En este juego Se la pone al lado Vale Vamos a probar con el dragón A ver cómo le quedan los accesorios Y os digo Se pueden poner desde aquí O también directamente al armario Te vas a este botón de aquí Y puedes poner el avatar O la mascota Como veis Un gorro Cómo le queda a un dragón Por ejemplo Un sombrero de copa De estos Ojo Qué bonito La cinta de Naruto Al dragón Espectacular Es que está pensado Para todo Se la pone La correa Se la pone en el cuello Obvio Está pensado todo Es espectacular Vale Pero volvemos Con mi maniquí Que es el pingüino Que me encanta vestir al pingüino Tengo que admitirlo Y vamos por esta categoría Que Ah Es la chapa Y por último Nos faltaría la categoría De las alas En las alas Es donde se encuentra Mi segundo accesorio favorito A ver Vamos a probar estas alas de ángel Como veis Pues bastante guay Ahora probamos las alas En un dragón Por ejemplo Luego tendríamos alas negras Que incluso se pueden combinar Alas negras Y alas blancas Y alas blancas Que queda bastante curioso Unas alas de demonio Y unas alas de ángel En la misma mascota Y este sería Tengo cuidado con esto Tengo cuidado Porque también tenemos un caparazón Para la tortuga Fijaos que esto Se lo voy a añadir A la tortuga A ver como queda Tendríamos una mochila También Un accesorio Muy común Pero que se pueden hacer Muy buenas combinaciones Tendríamos la guitarra Que también gusta mucho El tema de la guitarra Seguramente Y luego una estrella De ninja Que esto Ah también lo añade En la espalda Claro Oye pues muy guay Y estos serían Todos los accesorios Que de momento Añadirían al juego Como veis se pueden hacer Muchas combinaciones Yo por ejemplo Voy a añadir este collar De pinchos Que me flipa para el pingüino Vamos a añadirle Pues por ejemplo El sombrero de copa Fijaos Y luego algunas alas Por ejemplo Bueno el skate En este caso Ojo es que queda muy raro En este caso Creo que a lo mejor Unas alas Unas Ojo espectacular Espectacular el pingüino Fijaos como se ve El pingüino Ahora mismo Con esos tres accesorios Esto lo que va a hacer Es que cada mascota Sea única Porque cada uno Pondrá la combinación De accesorios Que más le guste Por ejemplo A la tortuga Le ponemos aquí El caparazol Y tiene un doble Caparazol la tortuga Le añadimos Otras alas Por ejemplo Estas Incluso otras Fijaos Tiene tres alas El dragón Importante También tenéis que saber esto Como sabéis Hay algunas mascotas Que ya te vienen Con accesorios Por ejemplo El perro de santa Que te viene con un gorro de navidad O por ejemplo El erizo Que te viene con un pequeño sombrero Pues como veis Este sombrero Se le va a quitar O todas las mascotas Que ya venían Con un accesorio Os lo van a dar Para que vosotros Lo podáis poner A cualquier mascota Supuestamente O sea Que todas las mascotas Que vengan con un accesorio Se os añadirá Al inventario Y en el inventario Obviamente Tenemos aquí Otra categoría Que nos vendrían Todos los accesorios Que tenemos Importante ¿Cómo se van a poder Comprar estos accesorios? Pues bien Estos accesorios Se van a pagar Con bugs Es decir Con la moneda del juego Aunque habrá Algún accesorio especial Que se pueda pagar Con un gamepad Pero prácticamente Todos Se pagarán Con bugs Y lo más importante De esta actualización El día que salga La actualización No podremos comprar Todos los accesorios ¿Por qué? Porque en la tienda Os van a poner Algunos accesorios No todos Y ojo Porque esto es lo más importante Los accesorios Cambiarán Cada martes Y cada sábado Es decir Cada martes Y cada sábado Os recomiendo Que os metáis A Dotmy Para ver Cuáles son los accesorios Nuevos Cuáles son los accesorios Que podréis comprar Porque repito Cada martes Y cada sábado Rotarán esos accesorios Y serán diferentes O sea que los accesorios Normales Cambian cada martes Y cada sábado Y luego habrá Accesorio ultra raro Ese accesorio ultra raro Cambiará en la tienda Solo cada sábado Es decir Martes y sábado Cambiarán accesorios normales Y el sábado el ultra raro Si compráis un accesorio Obviamente cada accesorio Que compréis Os lo quedáis ya para siempre No quiere decir Que porque cambien la tienda Ya os lo van a quitar a vosotros No Y por cierto Me he dado cuenta de una cosa Si nosotros aquí Seleccionamos por ejemplo Las alas Como veis las alas Se nos pondrían en la mano Simplemente pinchando Se las daríamos Al pingüino O a la mascota que tengamos Así que esto es todo Respecto a los accesorios De las mascotas Ya os digo En cuanto termine esa cuenta atrás Todo el mundo Podréis comprarlo Y a mi la verdad Que me parece Una pasada Repito Si queréis que os siga trayendo Estas actualizaciones Antes de que salgan Apoyad el vídeo Con un buen like Tengo que ver muchísimo apoyo Y nada Muchísimas gracias Por acompañarme Un día más Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Sugerencialo Podéis dejar abajo Y ahora si me decido Y os espero En el próximo vídeo Hasta pronto Adiós 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 Adiós